Bienvenidos a El Ringo John Marquez Aquí se habla de firmeza, con carácter Quiero comenzar primero con una frase que dice El esfuerzo es la acción que tú haces para llegar al éxito Se preguntarán por qué comienzo así Y sencillo Hombre, que como todo persona, como todo ser humano Quieres llegar a la cúspide De dónde comienzas Primero con tu actitud y con tu mentalidad Pero bueno, ante todo, quiero comenzar dándole la bienvenida a ustedes Locura Tiburona, hombre, a todos los seguidores Bienvenidos a otra sección Al Ringo John Marquez Posada Donde aquí hablo sin miedo, con carácter y con personalidad Al principio, dije esa frase Hombre, sencillo, porque Junior en estos momentos Está creyendo a Juan Cruz Real El proceso es largo, hay que ser continuo Esto no hay que frenarlo Esto es partido tras partido Hay que seguir mejorando ciertos aspectos Como cuáles, los defensivos Donde Junior ha sido fuerte Pero también ha sido también desventaja ¿Por qué? Porque hay ciertos complementos que no se originan dentro del terreno de juego Como en el caso de Omer Martínez con Didier Moreno Dos piezas que todavía nosotros nos preguntamos ¿Por qué si dos del mismo corte son titulares? ¿Y por qué no se prueba con Daniel Giraldo y Omer Martínez? Esa es una elección que solo lo sabe el profesor Juan Cruz Real La verdad, el esfuerzo que hace Junior De mejorar su rendimiento futbolístico Colectivo Durante tres años Que no veíamos un equipo tan competitivo Lo que ha hecho en diez fechas Que al principio no generaba confianza Sino después del partido con América Creo que Aquí hay una palabra que vale mucho Que es credibilidad ¿En qué se basa en esto? Cuando tú el jugador Le escuchas, les crees A lo que dice la dirección técnica El buen resultado se refleja en dónde? En los 120 por 90 En el terreno de juego Cuando tú eres competente Cuando tú te crees Y sabes cuáles son tus cualidades Son desarrolladas en 90 minutos Quiero comenzar el primer punto Quiero comenzar por este punto crítico ¿Cuál es? El mal momento que está pasando Miguel Ángel Borja Muchos me cayeron Muchos me criticaron Porque yo le estaba dando mucha confianza Y al jugador hay que sentarlo Sí, lo acepto Doy mi palabra que sí Soy ser humano Cometo errores Pero hay que decir las cosas como son ¿Por qué traigo este tema? Y es el primero Antes de pasar a lo bueno Quiero comenzar con lo malo Porque eso es donde hay que trabajar Hay que ser puntual Porque estamos dando un torneo internacional Que superando esta fase Tú te vas a tropezar Con equipos argentinos Uruguayos Brasileños Paraguayos Ecuatorianos No se sabe Con quién nos vaya a tocar Pensando En el partido de vuelta De lo que será Aquí en el Metropolitano Ante el mismo equipo Equidad Seguros Estamos pasando un mal momento Se está creando Una incertidumbre Con Miguel Ángel Borja No se sabe Si es problema psicológico Si es un problema Que viene De decaencia Con la selección Si es algo personal No se sabe No se sabe Qué le está pasando a él Si es que El salir de Junior Y llegar a Gremio Y irse a la B Un equipo tan grande Como en Brasil Incluyendo Él estaba dentro De esa nómina Eso también le afectó No se sabe Porque yo no en realidad No soy psicólogo Solamente estoy dando Mi punto de vista De lo que estoy viendo En el terreno de juego Un delantero Donde sale Cortuluá Goleador del fútbol colombiano Pasa Atlético Nacional Donde es campeón De Copa Libertadores Y siendo goleador Rey de América ¿Por qué Ha venido de descendencia? ¿Por qué? Es la pregunta Que todos nos hacemos Cuando se contrata Y se trae Junior Porque ya pasó por aquí Hizo 32, 33 goles 34 No sé la cifra exacta Durante un año Nosotros pensábamos Que la solución del gol Había llegado Y estamos padeciendo De este buen delantero La pregunta es Y creo que ustedes Seguidores Dejen en la caja De comentarios Y que se suscriban Porque en realidad Quiero ver Y quiero escuchar Las opiniones de ustedes Porque de mi parte Yo digo que es hora Ya de sentarlo Dar un paso al costado Darle la oportunidad A Fernando Uribe Porque también Es un goleador De raza Un goleador Que tiene mucho Movimiento En la parte ofensiva Un buen 9 Porque hay que llamarlo así Porque se le ve La vocación Dentro del área Pero a este muchacho Miguel Ángel Borja Ya hay que decirle Mijo Te he dado mucha confianza Vamos a ceder un poco Vamos a sentarnos Vamos a dialogar Que es lo que está sucediendo Que te está pasando Porque no estás Lleno de confianza Dentro del terreno de juego Con tus compañeros Que pasa Estás desconcentrado A veces te veo aislado Y muy lejos De tus compañeros Como equipo Que pasa La pregunta Que todos nos hacemos Queremos saber Cuál es esa razón principal Porque es que Todo el equipo Está funcionando Y si lo pudieron ver ayer Antequidad Un empate Que claro Para muchos Dio sueño Pero A qué quiero decir Que el equipo Le creyó A lo que el señor Juan Cruz Real Formó Y le dijo Quiero trabajar esto Los primeros 45 minutos Vamos a cerrar el arco En cero Vamos a traernos Un empate Claro que aquí El gol visitante No vale Esta es una llave abierta Todavía no se ha definido Nada Ese es el punto negativo ¿Cuál es el punto a favor? Hombre El buen desempeño Del resto Menos Otro que también Voy a hablar Con criterio Y aquí vengo a decirlo El señor Edwin Cetré Figuran los últimos Cinco partidos Del año pasado En el cuadrangular También incluyéndolo Digamos que Dos entre fechas Finalizando el Todos contra todos Donde el señor Arturo Reyes Lo improvisa Como nueve Falso nueve Mostró otra calidad Ahora que tiene Competencia Porque llegó Albornoz Hasta puede utilizar A Cariaco González En esa posición Que claro Juan Cruz Real Lo está trabajando En una línea de tres Ofensivo Como falso enganche Ahora se ha dado El lujo Que no quiere entender Lo que el profesor Quiere decir Ahora yo no La verdad no sé Que le pasa al muchacho Al señor Que no ayuda En defensa Al señor Biafara Que es un jugador Que también ha venido En alza Ayer Didier Moreno Le tocó tomar El puesto de él A hacerle los relevos Porque no ayudaba A su compañero Esa es otra De las cosas Y de las piezas Flojas Que tiene este junior El resto Se comportó bien Hay que seguir avanzando Esto apenas comienza El equipo está Encontrando una brújula De tres Cuatro partidos Después de América Para acá Sacó Tres victorias Y un empate Porque a pesar De que se comenzó Ganando Sus partidos De local De visitantes Era otra historia Muchas modificaciones Muchas rotaciones Que de mi parte Yo no estaba de acuerdo Con que eso Lo hacía Juan Cruz Real Que no era De mi confianza Porque yo no me vuelvo Con pañitos De agua tibia Porque hay que decirlo Y por eso doy la cara Y lo digo No era de mi confianza Sino que hay que valer El gran trabajo Que está haciendo Los méritos Y el esfuerzo Y por eso dije Esa frase Desde el principio Cuando tú te esfuerzas Es la acción Que tú estás buscando Cual Un propósito El éxito Y el éxito En el fútbol No se consigue De la noche a la mañana Sino de ser constante Persistir Y no desistir Esto ya Yo lo dije Estoy cansado Que si el jugador No me está rindiendo Mijo Ahí hay otros Que si quieren Quieren aprovechar Esa oportunidad Venga Si no sientas cabeza Señor C3 Lo siento mucho Ahí ve Te espera la banca Ya está bueno Mi hermano Ya está bueno Esto hay que ser De trabajo En equipo Somos una familia Somos consagrados Como equipo De trabajo Eso es lo ideal Y eso es lo que se debe Trabajar aquí en Colombia Mentalizarte Mentalizarte Que eres un equipo No solamente eres tú Uno solo Así que los invito A ustedes que se suscriban Dejen en la caja de comentarios Que les pareció El empate ante equidad El man del desempeño Que tiene Miguel Ángel Borja En estos momentos Y el señor Edwin C3 Y del resto Pueden comentarlo Así que nos vemos En una próxima sesión Aquí Al Rincón John Márquez Posada Donde aquí se habla Con carácter Y con personalidad Bienvenidos al Rincón John Márquez Aquí se habla Con firmeza Con carácter ¡Suscríbete al Rincón John Márquez! ¡Suscríbete al Rincón John Márquez! ¡Suscríbete al Rincón John Márquez! ¡Suscríbete al Rincón John Márquez!